Bueno, pues nos acabamos de pegar un susto porque pensó a que no había grabado nada y mi cuñada casi me tira por la ventana. Sí, desde el quinto, entonces iba a tener un problema porque quinto piso ya os imagináis cómo acaba. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo a una invitada especial, ella es Joana. También tiene un canal de YouTube, así que yo os invito a que vayáis a pasar y ver los vídeos porque están muy divertidos. Y hoy nos ha traído para probar una paleta maravillosa, es de Uda Beauty, que por cierto no sé pronunciarlo, así que por favor. Es la Desert Dusk. Perfecto. Y Dios más querida, aprecié. Pues os voy a enseñar los tonos que tiene, son súper bonitos, tiene muchísima variedad. Hemos intentado utilizar tonos un poco distintos, yo tonos un poco más fríos, como por ejemplo el lila, el rosa, y ella ha intentado utilizar tonos un poco más claros, más cálidos, como por ejemplo el naranja, este que es tono cobrizo, son súper bonitos todos. Así que bueno, no me voy a enrollar más y ¡dentro vídeo! Bueno, pues primero de todo vamos a empezar unificando el tono del párpado, que vamos a utilizar el color más clarito de la paleta, y así dejamos todo el párpado el mismo color. Vale, pues ya estaría. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es empezar maquillando la cuenca del ojo para marcarla. Yo voy a utilizar un tono un poco más clarito de lo que suelo utilizarlo, porque como voy a utilizar tonos rosas, lilas, pues yo creo que este color le va a quedar mejor. Yo también voy a trabajar mi cuenco y cogeré un color que es así como cobrizo y trabajaré mi cuenco. Uy, me encanta este color, ¿eh? Sí, me molan un montón. Y pigmenta, ¿eh? Cuando me maquillé con la paleta de Lolita, pues las veo muy, muy similares a cómo se trabajan las sombras. ¿Sabes? Si no me hubieras dicho que es de Kat Von D, habría pensado que es de Uda Beauty. La textura, solo que las de Kat Von D son muy cremosas, más que las de Uda Beauty son más secas estas. ¿Y qué te es más fácil, trabajar las secas o las que son un poco más cremosas? Es que desde que probé las de Natasha de Nona, creo que prefiero las cremosas. ¿Sí? Sí. Yo de cremosas no he utilizado todavía. Pues es una pasada, de verdad que luego no te gusta ni la de Uda Beauty y dices, hostia, falta pigmentación, falta algo, ¿sabes? Buah, pigmenta un montón. Vale, yo lo que voy a hacer es ir aplicando color y luego con otra brocha que esté limpia voy a ir difuminando. O incluso creo que voy a utilizar esta también, como he utilizado un color clarito, para ir difuminando los bordes, que no quede tan marcado. Me encanta este color. A mí me pierden los naranjas, los cobrizos, así. Es una pasada. Es que a ti te quedan mejor los cobrizos y los marrones. Porque como tu ojo es clarito, a mí me gusta maquillarme con tonos marrones, pero como yo tengo el ojo marrón no destaca tanto. A ti te quedan bien los colores como te pusiste la otra noche. Con tono verde, azul, rosa. Sí, sí. Y el lila me gusta mucho también. Claro, por eso ponte bien el de la metis este. Vale, pues ya está. Ahora voy a trabajar más mi cuenco y voy a coger un color marrón oscuro que es tirando a chocolate. Y voy a marcar mucho el cuenco. Como tengo el párpado caído, pues no se ve tanto, pero queda muy bien cuando estará todo difuminado. Sí, yo creo que también voy a coger ese color para oscurecerlo un poquito. A mí se me hace raro no decir el color de las sombras. No sé cómo lo haces cuando decirlo. Porque yo hago así. Y digo, mira, voy a utilizar este color. Ya. Porque como yo tengo que decir los nombres de los colores, mi inglés de Oxford, no. Pues imagínate mi inglés de franquici. Sí. Ay, no sé. No sé qué hacer, si oscurecerlo o no. Pon ya el angelic si quieres y hacerlo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ah, vas a oscurecer con el lila. Para luego poner este. Ay, no sé. No, primero voy a oscurecer un poco con este que lo has hecho tú también. Vale, pues yo voy a hacer lo mismo que ella. Voy a oscurecer un poquito más la cuenca del ojo con este color. Y así profundizar un poco más. Claro, es que mi cuñada, esa de español, la tiene todos los términos. Yo ahí para explicar el maquillaje, digo, pues mi mirada la estiro. ¿Te imaginas yo diciendo un tutorial en francés? No sé, sería bueno. Decidlo en los comentarios si queréis de mi cuñada un tutorial en francés. Porque ahí sí que nos podemos reír. Porque hoy se va a reír de mí, pero yo también. Me quiero una revancha. Yo no me puedo reír de la gente porque como yo tenga que hablar en francés, la lío, ¿eh? Te dejaría un joker de aprenderte una semana antes los, como se dice. Los colores, ¿no? Y los términos de la cuenca, de la línea de pestaña inferior. ¿Cómo se dice cuenca en francés? Le cru. Uf, ya ahí la he liado. ¿Cómo, cómo? Le cru. Le cru. ¿Sí, sí? ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Vuelvo a utilizar mi primer pincel con el que, con lo cual le he aplicado el color del cuenco y voy a difuminar para no tener ninguna demarcación. Bueno, pues yo lo que voy a hacer para profundizar un poco más la esquinita del ojo es coger este color así como lila y así pues dejar el ojo un poco más rasgado. Y después pondré un tono más rosita en el, en la almendra del ojo. ¡Qué profesional! Es que yo no os voy a decir tantos términos. Yo voy a coger un color cobrizo metálico, lo voy a aplicar en mi párpado móvil en el centro y luego cogeré un marrón, un marrón frío metálico también y lo aplicaré en la parte interna del ojo. Oye, oye, pues es profesional, ¿eh? ¡Ha quedado! Ha quedado, si haces los buenos cortes cada vez que me tropiezo la lengua y que me equivoco. ¡Mira cómo mola este color! ¡Oh! Es muy chulo ese color, ¿eh? Bueno, te resalta mucho el ojo, el morado. Sí, el morado mola. Lo que voy a hacer es extenderlo un poco hacia el final y así hacer el ojo un poco más rasgado. Vale. Me gustan mucho las sombras, la textura que tienen, cómo se aplican. A ver, es prueba de Natasha, de Nuna, ¿eh? Porque de verdad es una pasada. De esa marca nunca he probado nada. ¿Sabes qué? Tengo un problema, mira, se despega la sombra, no sé si es por el... ¡Ah, sí! ¿No te has puesto el primer, sí? ¡Ah, sí! ¿Qué te lo has puesto? Por eso te digo, es raro, ¿eh? A lo mejor no va bien para este tipo de sombra. Al ser metalita, no lo sé. Pero si coge glitter, tendría que coger también. Y si coge pigmento... Ya está, bro. ¿Has visto qué raro ha sido? Sí. Ha sido raro, porque ya te digo, si coge glitter, tendría que coger más aún el pigmento de una sombra. ¿No te pasa a ti que cuando te estás maquillando pones caras? Sí. Luego yo veo el vídeo y digo, ¡ay, madre mía! Si me pasa lo mismo. ¿Qué estoy haciendo con la cara? Si se escucha un poco de fondo, el aire acondicionado, mis disculpas, pero es que si no nos vamos a morir en esta habitación. Es un horno. Vale, yo voy a seguir con mi línea de pestaña inferior. Voy a coger de momento dos sombras diferentes. Un rojo burdeo vino para trabajar la línea de pestaña. Y difuminaré con el color que he cogido para hacer el cuenco. Vale, pues yo ya he acabado... Vale, entonces, yo voy a empezar maquillando la almendra del ojo. Voy a utilizar un tono así como rosita, con shimmer, ¿se dice? ¿Con shimmer? Sí, mola muchísimo. Lo voy a subir un poquito más para arriba porque como tengo el párpado caído, una vez que yo miro recto, no se ve mucho la sombra con shimmer. Bueno, entonces yo lo que hago siempre es elevar un poquito más arriba que la almendra del ojo. Llego hasta la cuenca, un poquito. Oh, me encanta. ¡Guau! Me está imitando. Es lo que dice mi cuñada cuando le gusta una paleta. ¡Guau! Es que a mí me pierden las paletas y se está riendo de mí porque el sábado hemos quedado para mi cumpleaños y me regalaron la lolita por vida de Kat Von D. Y estaba toda la noche, pues, flipando. ¡Guau! Mi novia hace lo mismo, ¿eh? Porque entonces le comí la cabeza toda la vuelta a casa que nosotros vivimos a las afueras de Barcelona y igual, ¡guau! ¡Mira la paleta! ¡Mira, mira, mira! ¿Te lo enseño otra vez? Sí. Entonces, pues veo que le gustó la paleta. Exacto. Si ya grabé la review en el canal, lo tengo que montar aún. Todavía no está subido. Así que, cuando lo suba, lo tenéis que ver. Y tú lo tienes que comprar porque es una pasada. Yo la tengo que comprar. Justamente fuimos a Sephora y a mí me gusta regalar lo que a mí me gusta. Entonces, yo vi esa paleta y dije, yo la quiero. Y dije, pues, para mi cuñada. Así que, la tengo que comprar. ¡Qué buena cuñada tengo! Yo para estas sombras que lleva Shimmer siempre lo aplico con el dedo porque así tiene como más pigmentación a la hora de aplicarlo. Lo único que en el lagrimal siempre utilizo una lengua así como de gato porque allí no llego. Al tener la uña tan larga me es imposible. Así que utilizo una de estas brochas que va genial. Pues yo lo que hago, si quieres un truco, no sé si tienes algunos pinceles esos antiguos que teníamos en las paletas de espuma. No, no tengo. Es una pasada. Yo solo utilizo eso, tanto en el lagrimal que en el párpado y tienes hasta mejor pigmentación que con el dedo. Necesito una de esas brochas. Pues yo también lo utilizo para mi, dentro de mi línea de agua, lo aplico con este pincel y no me hace falta ningún lápiz de color. Cojo la sombra y me dura todo el día. Entonces lo que voy a hacer es tomar la sombra lila que he puesto antes para la esquilita del ojo y lo voy a poner también en la parte inferior del párpado. No, del párpado no, del ojo. Y ahora voy a poner mis caras. O el que diga que no hace cara cuando se maquilla es mentira. No, no, no. Y sobre todo poniendo rímel. Sí, sí, exacto. Yo por eso me tapo con la paleta. Se está poniendo nerviosa si la mido y le hace sus caras ya. Yo creo que se maquilla mal. Uff, me encanta. Este morado, me encanta, eh. Es que te resalta los ojos. El marrón que tienes en los ojos resalta más aún. Ahora listo. Pues yo ya he terminado, voy a aplicar mi rímel. Es el roller lash de Benefit. Y eso para la gente que quiere pues pestañas largas y bien definidas porque el cepillo es de plástico, pues va súper bien. ¿No te las rizas primero? No siempre. Yo si no me las rizo, no me gusta tanto como me queda la pestaña porque yo tengo las pestañas un poco láceas. Entonces necesito rizarlas un poco para que no me queden. Tú las tienes rizadas, bastante rizadas. Se da a mi edad, las tengo más rectas que tú. Pues yo esta te las veo muy rizadas. No sé si es porque a lo mejor has dormido apoyada, pero se te ven rizadas. Yo para maquillajes de día, sabes, no me importa. A mí es que la pestaña es como el paso que más me gusta. ¿Ah, sí? Porque la pestaña es como que cambia todo el maquillaje. Incluso si tú te maquillas y el mismo maquillaje se lo haces a una persona y a una persona le pones pestaña de postizala y a la otra no, cambia tanto el maquillaje. Es verdad, pero hay algunas pestañas postizas que arruinan todo el maquillaje que te has hecho porque no se ve nada, solo la pestaña. Si no cierras el ojo, pues no se ve el maquillaje. Sí, yo lo que recomiendo sobre todo es utilizar pestañas que sean voluminosas pero que se vean naturales. Las de Ardell son súper económicas pero muy, muy económicas y son muy naturales. Hay algunas de Ardell que son un poquito más explosivas pero manejan mucha variedad de pestañas naturales y cambia muchísimo el ojo. ¿Manejan? Sí, manejan muchas variedades. ¿Sí? Así que manejan drogas. No. Billetes. No, no. ¡Hostia! Manejan variedad de pestañas postizas. Una vez que has probado las pestañas postizas... Yo es que no me las sé poner. No hay vuelta atrás. Pues mira, si no te sabes poner las pestañas postizas voy a subir un tutorial, que no sé si estará subido ya, de cómo aplicarte pestañas postizas. Pero no solamente de las que son fáciles, que tienen el inicio de la raíz transparente, no. Esas y también las gorditas, las que son duras, si sabes aplicarlas bien, quedan muy bonitas. Es profesional, la tía, como hace una transición de que os mete un video ahí. Vale, y ahora para acabar voy a coger un tono lila, que lleva shimmer también y lo voy a poner en el lagrimal del ojo. Uff, me encanta. Me encanta. Me encanta. Me gusta mucho. Vale, y para terminar y acabar ya, voy a rizarme las pestañas, voy a ponerme un poquito de máscara de pestañas, que os voy a dar un truco. Y esto es una máscara del Mercadona, que me va, he utilizado la de Benefit, la de Tarte, no hay nada como Mercadona. ¿Cómo es el cepillo de esta? Uy, me encanta, pero es que vas a ver cómo alarga, cómo riza. O sea, sí, son mis preferidos estos. Me encanta, me encanta. Pues Mercadona, tres euros, creo que es. Pues la voy a comprar. Y yo me pongo dos capas, más no, porque más ya se ven montonazos, como, no mola. Ya ves, eh. Me va súper bien este primer. Qué pasada. Vale, esta es la primera capa. Vale, pues ya está, y ahora me pongo un poquito abajo y ya está. Pero ya te digo, va súper bien, eh. Súper, súper bien. Cuando te lo compras nuevo, mancha un poquito más, porque tiene mucho producto. No, es que yo tengo una mañía, compro un rimel, lo dejo tres meses, lo abro una vez, dos, lo dejo tres meses, y a los tres meses me gusta. Yo, cuando me lo acabo de comprar, necesito un papel y hago así, porque si no, no me gusta. A mí tampoco no me gusta, la dejo enviejecer un poco y luego me gusta. Bueno, pues este es el final, el resultado. Me ha encantado muchísimo. La paleta es súper recomendable. Sí que es verdad que las sombras son un poco polvorientas, no sé cómo se dice, polvorientas. Pero eso sí, se aplica bien y es fácil de difuminar. La verdad, no importa para nada. Simplemente, pues, coges la brocha, haces un poco así, para quitar el exceso de sombra. Y la verdad es que me ha encantado. O sea, es magnífica, tiene muchísimos tonos, tiene además también muchos colores que tienen shimmer. Me encanta. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como decía, os voy a dejar por aquí el canal de Joana, para que podáis pasar a verlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.